Hola mis solecitas y solecitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Para el día de hoy vamos a resucitar esas toallas que están como unas lijas resecas que creemos que ya no tienen solución. Vamos a dejarla como un algodón de suavecitas. Pero antes que todo, quiero invitarte a que tengas la pantalla a mano derecha, la parte de arriba, ahí vas a ver una I en un círculo. Tócalo para que veas el contenido que te va a ser de utilidad para los quehaceres de la casa. Y al final del video salen dos pantallitas, también tócalas para que veas la variedad de videos que hay donde vas a poder economizar elaborando tus propios productos de limpieza en tu casa. Quédate para que veas lo sencillo que es devolverle la suavidad a tus toallas. Y aquí estamos ya manos a la obra. Vamos a ver cómo conservar la suavidad y los colores en las toallas. Y van a ver que es tan fácil como devolverle la suavidad a las toallas. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de jabón. ¿Por qué? Porque el jabón reseca mucho la felpa, la fibra de las toallas y eso hace que se reseque. Entonces, miren la bolsita que tenemos acá, ya ustedes la conocen. Les recomiendo que la hagan más grandecita, de 20 por 20, para que el jabón se disuelva más rápido. Por cada tres toallas vamos a utilizar dos cucharadas de detergente. El detergente de tu preferencia. En este caso vamos a utilizar el que hicimos aquí en el canal. Parece mentira, pero a veces creemos que entre más detergente le echemos y más suavizante le echemos, van a quedar más limpia y más olorosa. Y lo que estamos haciendo es el efecto contrario. Van a quedar más tesas y el suavizante también se le va a concentrar y no va a dejar que respiren las fibras. Recuerda que este jabón lo hicimos aquí en el canal, te lo voy a dejar acá en la partecita de arriba para que veas lo sencillo que es y lo efectivo, porque este jabón es potente. Y esa bolsita también la aprendimos a hacer acá. Aquí les presento el suavizante de ropa que también hicimos aquí en el canal. Para enjuagar estas tres toallas vamos a utilizar taza y media de suavizante. Lo bueno de este suavizante es que es hecho a base de vinagre blanco y perfume para pisos. Te voy a dejar acá arriba el link para que veas cómo hicimos este suavizante de ropa. Nos va a servir también de bactericida, va a limpiar las fibras y va a remover cualquier mal olor que haya en las toallas. Y lo hacemos en la casa y es súper, súper económico. Bueno, y aquí les presento las pastillas sanitarias que me han preguntado tanto por ellas. Mírenlas, están bien duritas, ellas tienen que quedar como una piedra, así tienen que quedar. No importa que duren una semana secándose, ya después cuando tengas tu repuesto no te van a hacer falta. Mira, no se parten. Si alguna se desmenuzó, no te preocupes, eso también se lo echas al tanque. Pero te recomiendo que te consigas esas canasticas donde vienen los ambientadores para baño. También las puedes meter ahí para que no vaya a tapar el desagüe del tanque del inodoro. Varias personas me han preguntado que qué pueden hacer con esos pedacitos de jabón que van quedando. Bueno, acá arriba les voy a dejar un link para que vean el provecho que le podemos sacar a esos pedacitos de jabón. Ya sean jabones de baño o sean jabones de lavar ropa. Pero eso no lo vamos a botar. A eso le vamos a sacar más provecho. Y seguimos economizando. Esto no va para la basura. Así que arriba, en la letra I, te voy a dejar el video de cómo sacarle provecho. Y ahora sí, seguimos con nuestras toallas. Otra recomendación, las etiquetas que tienen las toallas. A veces las dejamos pasar desapercibido y no les prestamos atención, sino que lavamos la ropa como creemos conveniente. Y miren lo que dicen las etiquetas. La mayoría de las etiquetas, miren lo que dicen. Es muy importante, es muy importante tener en cuenta lo que dicen las etiquetas. Mira, lavar a máquina antes de usar, hay que lavar la toalla antes de usarla y que no pase de 30 grados la temperatura del agua. Lavar los colores oscuros por separado, no usar blanqueador, secar a máquina a temperatura baja. Las toallas hablan mucho de las temperaturas porque el caliente, el calor, eso es lo que hace que se reseque. Las toallas no se pueden secar al sol directamente porque se ponen tesas. Si tú las secas a la sombra, siempre van a conservar su suavidad. Entonces, hay que tener muy en cuenta lo que digan las etiquetas. Estas son unas sugerencias muy sencillas, pero que hacen una diferencia grandísima. Si seguimos estos pasos tal cual, siempre vamos a tener unas toallas suavecitas. Miren, aquí tenemos la plancha. La plancha es un enemigo de las toallas. Les va a quitar la suavidad, las va a poner tesas. Es como si la pusieran al sol directamente. Por eso hay que seguir las recomendaciones de las etiquetas. Ahí te dicen si va a estar en calor que sea menos de 30 grados. Entonces, todo lo que es el sol, la plancha, lavarla con agua caliente como papelar gallina, eso es el enemigo más grande para la suavidad de las toallas. Y ahora les voy a mostrar una forma de cómo quitarle esas pinticas negras que le salen a las toallas cuando las dejamos embutidas, que no las guindamos, las dejamos tiradas en el suelo y se nos olvidan y eso va creando un moho. Ese moho no va a salir enseguida, pero si tú te acostumbras a hacer este proceso, nunca van a tener manchas de moho. Esas pizquitas negras no las va a tener y si las tiene, van a desaparecer. Las toallas no se pueden dejar embutidas. Las embutidas quiero decir de que no estén guindadas, sino que las cogen y las tiran al suelo o las dejan en el lavamanos y no las dejan respirar. Lo más importante es que se guinden y que siempre estén oreadas, pero a la sombra. Aquí vamos a echar 3 litros de agua caliente, no hirviendo, caliente. Este proceso lo vamos a hacer para quitar esas manchas de moho. Vamos a agregar 3 cucharadas de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es lo mejor para quitarle esas manchas de moho. Aquí le vamos a agregar vinagre blanco, taza y media. Miren el efecto que hacen, no se preocupen, pueden utilizar una taza bien alta, por si acaso eso se rebosa, para que estén preparados. Revolvemos bien hasta disolver el bicarbonato de sodio. Y lo que les decía, el bicarbonato de sodio aquí va a ser un proceso de quitar esas manchas de moho. Además de eso, va a dar mucha suavidad. El bicarbonato es como el vinagre, da suavidad y limpia, porque es un limpiador por naturaleza. Ya saben, cada vez que vayamos a poner en remojo una prenda, una sábana, una toalla y esté doblada, hay que soltarla, hay que desdoblarla. Si la vamos a poner en remojo o la vamos a echar a la lavadora, hay que desdoblarla. Aquí tengo la sal. Si en el caso tuyo no es de quitar manchas de moho, si quieres conservar el color de la toalla, puedes agregar el bicarbonato, también el vinagre y le vas a agregar unas cuantas cucharadas de sal de cocina. La sal de cocina te ayuda a sacar el mugre, te ayuda a conservar los colores, a que los colores ya sea de las toallas, sábanas, prendas, siempre estén brillantes y vivos. Y también les voy a mostrar que parece algo muy sencillo, pero a veces no nos queda bien el doblar las toallas. Aquí les voy a mostrar una forma bien sencilla, que parece complicadita, pero después que le cojamos el hilo a la cosa, las doblamos en un 2x3. Miren qué sencillo es doblarlas de una forma en que queden bien bonitas, que queden elegantes. Entonces, unimos las dos puntas, las estiramos muy bien y miren, estiramos bien la toalla para que nos quede bien dobladita. Y miren acá, qué sencillo es doblar las toallas. Miren qué bonita quedó, sí o no, súper elegante. Y en un 2x3. Vamos a salir hechas unas master en toallas. Miren qué linda. Aquí les voy a mostrar una forma de hacer un pre lavado para despertarle más la suavidad a las fibras de las toallas. Tú te programas cuando vayas a lavar las toallas y en la noche puedes hacer esto. Extiendes la toalla y le rocías bicarbonato de sodio. Esto lo haces en la noche y en la mañana las echas a lavar normalmente. La doblamos y así la vamos a dejar toda la noche. Miren, y esta es una forma de hacerle un pre lavado a las toallas. Así tus toallas no van a tener moho, no van a tener manchas, no van a tener grasa pegada, no van a estar hediondas, no van a oler a feo. Porque el bicarbonato de sodio les va a quitar esos malos olores que tienen las toallas. Esta operación del pre lavado lo vas a hacer cuando tengas programado lavar tus toallas. Una noche antes parece dispendioso, pero después que se vuelva costumbre no es trabajo. Bueno, y estamos aquí en la lavadora, después que hicimos el pre lavado en la toalla, que dejamos una toalla en remojo, todo va a venir para la lavadora. Aquí estoy echando la toalla que le hicimos el pre lavado anoche. Echamos la otra toalla y que no se nos olvide la bolsita del jabón. Y aquí estamos echando la toalla que teníamos en remojo con bicarbonato de sodio y vinagre blanco. La vamos a lavar como de costumbre. Si quieres reforzarle el lavado, puedes echarle el detergente que tú quieras, pero muy poquito. Ya sabes, entre menos detergente y menos suavizantes, más suavidad van a tener tus toallas. El bicarbonato de sodio no va a dejar que tus toallas tengan malos olores. Entre más vinagre uses, más suavecitas van a estar tus toallas. Recuerda, el exceso de productos en la lavada, en la enjuagada, dejan las toallas más ásperas y con mal olor. Cuando tengas toallas nuevas, en las primeras cinco lavadas, no le puedes echar el suavizante tradicional que venden en los supermercados. Este que hicimos acá en el canal, este sí lo puedes utilizar desde el primer día que vayas a lavar la toalla, porque es hecho a base de vinagre y el vinagre lo que va a hacer es que las fibras respiren, se suelten y no le va a dar cabida a los malos olores. Cuando eches las toallas, procura que no se llene totalmente la lavadora de ropa, de sábanas, aunque las toallas deben lavarse todas juntas. No puedes mezclarla con otras prendas. Procura que no llegue hasta arriba, aquí te estoy mostrando, deja un espacio para que ese lavado sea eficiente. Y para las personas nuevas, aquí les muestro el suavizante de ropa que hicimos aquí en el canal. Vas a echarle la cantidad de suavizante de ropa que utilizas de costumbre en el enjuague de las toallas. Puedes echarlo directamente al tanque con una taza medidora o echarlo en la cajita dosificadora que trae la lavadora. Bueno, y así hemos llegado al final de nuestro video. Espero que te haya gustado esta forma de cómo conservar la suavidad en las toallas. Compártelo con tus amigas, tus amigos, en tus redes sociales y sobre todo en tus grupos de WhatsApp. Suscríbete que es totalmente gratis y activa esa campanita para que cada vez que yo coloque video te llegue una notificación de que hay video nuevo. Se me cuidan mucho, bendiciones por montones y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!